hey whiskeros gracias por visitar nuestra página www.lahuisqueria.cr queremos hablarles de el singleton 12 años el nectar delicioso que nos trae el importador de diario costa rica y que ya está disponible como ven en la whiskeria queremos comentarles que el color es un color artificial muy agradable muy bonito muy elegante es un ámbar topaco con algunos destellos de oro y en nariz andresito dice que dice que en nariz percibimos fruta fruta fresca fruta agradable suaves notas aromáticas cuero perfumado sándalo sutil y vainilla si adicionalmente nosotros les sentimos con un poquito de agua un poquito de chocolate con leche en nariz yo le sentí también un poquito de piña en general andrés le sitio también un poco de caramelo yo le sentí un poquito de caramelo aunque al final pudimos creer que el dulzor con la vainilla fue el que nos causó ese efecto de caramelo pero bueno ahí lo sentimos en paladar dice el productor que es picante lo cual ni andrés ni yo sentimos verdad andrés todo picante no en realidad no no para nada la verdad pero si es suave y agradablemente dulce es afrutado con cítricos pasas vainillas y un toque de miel yo le sentí como un durazno en almíbar andresito algo adicional que le haya sentido en boca si como me lo contó como es una fruta fresca pero como decíamos no empalagosa muy agradable notas de sabor que vienen en forma de olas este whisky nos va entregando bolas de sabor delicioso y correcto nos va dando varias notas poco a poco esperando que uno sienta las notas frutales y luego le deja atacar las próximas eso es un whisky bastante complejo y también es bastante suave y entonces a mí en lo particular me lo más detectan las notas por ser tan suave y tan rico el final es corto es cremoso y suave creo que cremoso no tanto andrés no va bien va bien seco verdad es seco corto y suave pero ese seco le da una sensación ahí más bien de abre bocas para para tomarse otro traguito entre la verdad que sí viene en 40 por ciento de proporción alcohólica y su presentación de 750 mililitros ya lo pueden comprar en la whiskería al whatsapp 87056487 www la whiskeria.cr y el precio regular para no socio es de 38 mil 900 y si usted es socio del club pues el precio especial es de 34 mil 650 y lo más importante de todo el envío es totalmente gratuito dentro de el gano así que aprovechen el whisky de la semana no solo esta semana sino siempre el singleton es un excelente whisky para empezar para convertirme a hacer un whisky o para convertirme al singleton más es sumamente suave y delicioso en la 3 claro y recuerden que se sirve mejor con buena compañía y muchas risas y muchas risas como dice el productor gracias por su atención y espero que lo disfruten